Mi pobre corazón sufrido Todo su amor te dio Y así lo has dejado Es duro el padecer Que lo has destrozado Culpable es tu querer Que el mal lo ha pagado La herida que dejó Todas tus mentiras Hoy guardaré tu amor Solo de cenizas Que si era aquel amor Que fuiste buscando Llene tu corazón Y no andes penando El canto lo cegó Quedó enamorado Jamás se imaginó Quedar desolado De a poco su latir Va recuperando Las fuerzas que perdió Estando en tus manos La herida que dejó Todas tus mentiras Hoy guardaré tu amor Solo de cenizas Que si era aquel amor Que fuiste buscando Llene tu corazón Y no andes penando Y no andes penando Gracias.